Tayú respondió a la polémica barra de Milo J en la Bizarrap Session Como todos ya lo saben, Milo de manera indirecta apuntó con una barra al productor Tayú en su reciente sesión con Bizarrap Aparentemente Milo J no habría recibido ninguna regalía por parte del éxito rara vez A pesar de que el tema sume más de 420 millones de streams solo en YouTube y Spotify desde su lanzamiento en febrero de 2023 Según lo dicho por Tayú, lo sucedido no es algo que dependa de su persona Más bien es un tema el cual será resuelto por el sello discográfico Que en este caso corresponde a Universal Music Argentina Además aseguró que ambos recibirán el pago que le corresponde dentro de los tiempos establecidos Lamento mucho que la desinformación genere conclusiones falsas y me duele que se digan cosas que no son ciertas Escribió el productor a través de su cuenta en Instagram Así que dime tú qué opinas Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos a la próxima Me pusieron enemigos mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema top global y todavía no veo un peso